Aquí vamos a una demostración que se llama Pivot, aquí pueden hacer hartas cosas, pueden hacer escenas como película y pueden hacer hartos movimientos, pero también lo pueden descargar, yo tengo la otra versión, que la otra versión es más diferente que esta, un amigo me envió hace, al año pasado, y justo podían hacer hartas cosas, pueden crear sus propios luchadores, y aquí vamos a demostrar los momentos. Y vamos a colocar un nodro, una pelea mortal, verán que en esta parte sale una pelea con este tipo, aquí cambian, y apreten, y patada. Si se aburren, se van a la Buda 0, si sonó, soná, si sonó, si sonó, si sonó, o si sonó, si sonó, si sonó, si sonó. Y para esto lo hacen medio rápido. Y verán que está haciendo un movimiento. Se jodan conmigo, bailarán una cabeza. Y por eso es bueno de este video. Es el inmenso movimiento mortal. Y voy a enfocarlo. Y le damos una batalla. Y le damos una batalla. Muchas gracias por verlos. Adiós.